Hola, muy buenas gente, bienvenidos a mi canal y nada, vamos a darle cañita aquí al verano A ver como se nos da, que preparamos y demás A ver, de primeras voy a hacer algo de comer De primeras Para... Mira, el pájaro... A ver, ¿qué tenemos aquí? Pajaro igual... Lo matábamos Pues igual lo matamos Venga, ahí vamos a dormir A ver si recuperamos vida y demás ¿Monstruos cerca? No, joder Vale Venga Toma, ponde pa' ahí A ver, queríamos hacer ahora cositas A ver, Chester, que tienes por aquí Tienes ese por fuera, pa' ti también Vale A ver ¿Y este qué? Vale Pues a ver Vamos a ver si podemos hacer alguna granja más Si nos deja hacerlas Ahora parece que sí, ¿no? O sea, ahora sí, joder Vale, a ver Vale, ahí no me ha dejado al cabrón Ahí Vale Vamos a hacer otra fila más Otra fila más Chester, ven pa' aquí Anda Joder Si es que siempre andas Prendas igual, tío Me cago en diez A ver Venga Otra aquí Ya no puedo hacer más ¿Qué me hacen falta? Hierbas Tranquilo Que ya voy por ellas Estas son las que hay, tío No hay más Pues vamos a cogerlas, tío Antes de que se prendan De todas formas Tengo que hacer aquí un Fligomatic de estos, tío Aquí en el medio A ver si me pilla todo No sé si me pillará todo Ya veremos A ver Si no, pues pongo dos No pasa nada Si no, pongo dos Y carretera Esto no sé si cogerlos, tío Porque Vamos a cogerlos, tío Tengo que coger miel también Que estará ya a tope, seguro A ver, coger esto de aquí Venga Es muy arriesgado estar aquí ahora Así, tío Muy arriesgado Vale, a ver Esto que yo que sé No sé, tío Y aquí esto tampoco Y aquí esto tampoco A ver, de momento Bueno, voy a dejar esto aquí De momento Y nos piramos de aquí Ya, tío Porque Peligroso es Vale Eh, venga Ya tengo hierbas Puedo hacer otras dos más Vale Venga, haz aquí Otra Y aquí otra Vale ¿Esto qué? Esto cógelo Porque esto me parece a mí que no A ver Esto sí cosechar Que me vas a dar una de estas Ahora no voy a cosechar en verano Porque no me vale pa' nada Realmente no me vale pa' nada O sea, que nada Ven pa' aquí Vale A ver Mira, no ves Se prenden las cosas, tío Le das La apagas Pero te haces un poquitín de daño Pero bueno Mientras solo sea eso Vas y la apagas Si la ves rápido Pero bueno, a ver ¿Esto qué? ¿Esto podemos Según el cultivo Vale Y aquí voy a hacer otra fila de estos Una aquí, por ejemplo Toda pa' abajo Y otra aquí Toda pa' abajo Es que no sé si me entraron aquí los 10 Sí, yo creo que sí, joder Entonces vamos a hacerlo lo máximo posible Pa' arriba Ahí, por ejemplo Y Aquí, por ejemplo Vale Pues venga, con estos dos Ya los voy a dejar ahí Los voy a dejar ahí puestos Sin más Venga Vale Cógete a Chester Vamos por aquí Vamos por aquí Esto lo voy a hacer Vale Vamos a ver A ver, a ver, a ver Vamos a hacer algo por aquí Tomate esto Vale, a ver Cógete algo de comer Y aquí si le metemos Esto Una lasaña 37, 20, 20 Bueno, esto no me hace nada Pero me da 37 Solo la lasaña Es que me dijo un suscriptor Que claro, que con Weber Puedes hacer lasaña Que no, que no pasa nada La vida no te la quita Y la cordura tampoco Pero es que me da muy poca Muy poca hambre Entonces casi prefiero no hacer eso Mierda Entonces Esto pa' ahí Y le metemos Nada No le metemos nada Toma, comete esto Espera Y toma Me vas a prender esto Bueno, a ver si me dejas un poco en paz Ahora te quitas esto Te secas A toda hostia Te coges esto Por si acaso Ah, te ibas a Afeitarte Claro que sí Que si no, hostia Me da mucho más calor Vale A ver Por ejemplo Por ejemplo A ver Aquí teníamos esto Sandía y eso Que igual me lo llevo Bueno, espera Me lo voy a llevar Y tú, Chester No tienes nada Nada, ¿no? Vale Eh Que iba a hacer A piedra Tío Vale Eso está bien Bien, bien, bien Vale Bueno Me salga de día Y Casi ya me tranquilos Joder A ver De día Se hace de día Y para donde voy Casi voy a ir Ah, iba a ir por la miel Joder, es verdad Vamos a ir por la miel A ver A ver A ver Que pasa Por la miel Ahí nos vamos Vete por la miel Chavalote Va a hacer falta Me cago en diez Tío Tranquilo Hostia Joder Joder Ya voy Hostia Tranquilo La puta Que las parido Joder Que cabronas Tío Tenganme Tranquilas Hostia Vale Pues nada Hacerse Esto Tío Vale A ver Te vas a hacer Dos Y dos Y esto Y esto me va a dar La hostia Y ahora Tú Si te haces Dos y dos Que me sales Lasagna Te haces otra de estas Te ha de dar esto Vean Así Haciendo a esto Vale Vale A ver Alguna cosita más Por aquí Lucierna A ver Vamos a poner A 100% Tío Nos dejamos de hostias Vale Esto Lo vamos a comer Ya Una vidilla Eso es Y no se que me das Esto Vale Tú lo vas a comer También Que me vas a dar 20 A casi 100 37 Venga Si Vale Ahora Haz El último Si acaso Vale Y A ver Que me haría falta Para hacer Esto La caseta esta Esto no me va a dar Esto me haría falta Hostia Solo dos Que mierda Cuatro Vale Cuatro De madera Mochila aislante Y esto Cinco Cinco Cuatro Tengo Bueno Para mochila aislante Me parece que si que tengo Vale A ver Voy a hacer A ver Madera Madera había aquí No Si por ese caso Vale Tomo Toma Cuatro Madera Tres Y cuatro Te vas a hacer El este Cobertizo para siesta Pero aquí no Te lo vas a hacer Allí Y a ver Que nos podemos llevar Más Nos podemos Llevar Eh Venga Venga 19 de esto Nos podemos llevar Hostia Esto estaría bien Eso estaría bien Esto lo puedo dejar Por aquí Por aquí Y Ah Para eso lo puedo dar A Chester Joder Vale Toma Chester Toma esto también Esto también lo voy a querer Algo más Algo más Pues No sé Puede que no Si acaso Algo de esto Tampoco Ya lo tengo allí Me parece Esto nada Bueno Trae ocho A ver Trae ocho No Toma Oh bueno Espera Los puedo hacer Ya aquí Joder Eh Que se me prende esto Chaval Me cago en 10 No ves Es que es lo que tiene Me voy a pirar de aquí Ya Me voy a pirar de aquí Ya Porque es que si no Al final La vamos a liar No la vamos a liar Ya verás A ver Ponte este momento Anda Vale Por aquí nada A ver Para hacerla Esta Eh Seis Es que claro Eso es bastante Vale Pues a ver Me das a hacer de vida Y me piro Podemos incluso Darle un poquitito A esto Aunque tengo allí Pero bueno Hasta 30 Y fuera Vale Y ahora esto Lo cogemos Pim pam Y nos vamos ¿Puedes hacer algo más de comer? Si Hace algo más de comer Aquí estás Venga Esto igual te hacías también Te podías hacer también Un arma Por lo que pueda pasar Eh Vale Perfecto Y eso y eso Vale A ver Eh Si bueno Esto me lo pondré Y lo otro También Vamos a ver Vale Vale Vamos 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 No aspiramos de aquí Pero ya Vamos Vamos ¿Qué pasa? No No Está muy bien la cosa Pero bueno No creo que pasa nada A ver Por lo menos puedo Eh Intentar coger algo de esto Tío A ver, toma Por ejemplo, tú Coge mierda, porque Si me puedo hacer una Una de estas por ahí, pues mejor, tío No, esto no puede Si me puedo hacer una Lo diré Una granja Allí Pues por lo menos me hago una, tío Por lo menos me hago una Y así planto algo y a ver si sale algo Bueno, ahora en verano no creo que salga, pero bueno No creo que salga ahora en verano Parece que no, pero bueno Son dos, nada, no Bueno, si dos, dos son los que quiero Ahí se prende algo, pero bueno, que se le va a hacer A ver, rápidamente Trece, no sé cuántas son Comida Son seis y seis doce Venga, vale, con dos me llega Vamos a coger este de aquí Por ejemplo Y aquí son más, ¿no? Sí Bueno, vamos a coger A ver, para hacer tres, yo qué sé Ahí se ha prendido ya Toma rápido, venga A ver Cogemos dieciocho Tenemos quince Diecisiete y dieciocho Vale, cogemos esto y nos tiramos Vámonos 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 A toda hostia Dame de esto y de esto Esto para ti Vamos Aquí hay dos Pues vas a coger uno Vamos a dar a este Vale ¿Qué más? Estos los voy a coger Porque es como si fuera estiércol Puedo hacer Pólvora con esto también Pero bueno, no voy a hacer nada de eso Venga, vamos Vámonos Rapidísimamente Ya me siguen las ranas por aquí Joder Bueno, es alimentación No sabes Pero bueno Vamos a coger estos también Ya que estamos Afuera de aquí Joder Vale Esto traerlo para aquí Si te ocurra cabrón Vale Vale, a ver, ven para aquí Chester 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 que te voy a dar Esto y esto Y tú Esto Vale Y esto también Ok Toma esto Y yo a Chester Tío Que si me Voy a voy a Chester Me cago en diez Vale, a ver Es que me van a venir todas ahora Ya me cago en diez No quiero yo que me vengan aquí a todas A ver A ver ¿Tú qué? Buah Es que me van a venir todas tío Todas no quiero que me vengan A ver Encima es que estoy jodido Tío A ver Toma Póntelo por aquí A ver Chester Este Quítate de aquí Joder A ver Póntelo aquí mismo Por ejemplo Opa luego Vamos a tomar unas siestas De noche Vale De noche Podemos ir para allá Vamos a dormir para allá Vale Pues ahora me está quitando vida Ya voy Ya voy Ya voy Vale Vale Que se tenga esto Pues oye Algo va Algo se va haciendo Tío Pero Ahora es cuando Podríamos Dormir la siesta Pero bueno De momento no le voy a dormir Y por qué me salen aquí Ahora estos tío Pues no lo sé tío A ver Comida Sé que tengo ahí Donde Donde el Fantano A ver A ver Dime Esto Coge otros Tres Mierda No lo he visto No No me voy De menos mal Vale A ver Necesito No A ver A ver Chester Ven para aquí Tío No sé lo que tienes Tú aquí A ver Espérate Esto Para ti Quieto A ver Ponte ahí Por ejemplo Vale Luego A ver Bueno Esto sí Podemos poner Algo aquí Toma Quieto Cabrón Es que me van a venir Todas Tipas Joder Joder A ver Lo voy a hacer Toma eso Para ti Dame una de estas Y te vas a hacer ¿A qué no puedes hacerlas? ¿A qué no puedo hacerla ahora? No puedo hacerla Es esto tío Yo no puedo hacerlo Me cago en 10 Tranquilos A ver Pues me hago una de estas tío Rápidamente A ver ¿Cómo es tu mazo? Una máquina de ciencia Máquina de ciencia Ahí por ejemplo Toma Hazte esto Bueno Te lo vas a crear Y te lo vas a venir Para aquí ¿Esto qué? Si esto es refrescante Joder No, no, pues me sube igual Vale Me sube igual La movida A ti Tsss Cagón 10 A ver Tómate otro De momento así puede valer A ver ¿Qué más puedo hacer? Cosititas por aquí Por ahí Espérate No Esto no me vale para nada Macho Joder Con las putas chismas Al final las voy a matar Las voy a matar Al final Ya verás Están calentando mucho Estas a ver A ver ¿Esto qué? Ponte para ti Esto Para ahí Por ejemplo Yo que sé Vale Venga Ala Y me vienen estos Ahora Luna llena Ven para acá Anda A ver Vas a venir Para aquí Tío Vamos a venir Para aquí No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, a ver si matamos a este. Dormimos. Porque habrá que dormir, tío. Si no, no subo yo eso. Vamos a hacerla. Vamos a hacer esto para acá. Supervivencia. Vamos a ponerla por aquí. Vas a dormir. Vas a dormir. Así está. Ya. A ver, toma. Me cago en día de la puta esta, cabrona. Ah, sí me deja dormir. Vale, 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 vale. Y también me recupero eso. Bien, 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 bien. Pues, a ver. Vas a hacer un... Uno de estos. ¿Dónde lo vas a hacer? Pues, yo que sé. A ver, duerme aquí. A ver, duerme. Vas a tener hambre, por supuesto. A ver, tío. Déjame en paz. Mira, esto lo va a coger. Vale, pues ahora, venga, vamos a dejar esto aquí. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a hacer esto, habíamos dicho. No sé dónde ponerlo. Mierda. Come algo, tío. Venga, come esto, por ejemplo. A ver. Toma. Y... Ah, no, mierda, esto no. Y esto era así. Y una de estas no. Una de estas. Y ahora a ver si lo comes. No sé dónde hacer el este, tío. A ver, lo voy a hacer aquí, al lado de esto. Voy a coger... Eh, cabrona. Puta que te parió. Joder, qué asco me dan, tío, eh. Ah, no sé dónde se prenda, me da igual. A ver. Vale, ahí va a ser... Ok. Luego, una estructura. Podría hacerla. Podría hacerla, pero... Ya que sé, nada. No la voy a hacer de momento. Vale. Quería hacer alguna de estas también. Joder. Bueno, vamos a ver si nos quitamos de aquí. Me cago en diez. Vale. Pues a ver. Venga, anda. Venga, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta luego.